Si no comes calabacín es porque nunca te lo prepararon así. Te aseguro que después de probarla, lo querrás preparar todos los días. Para preparar esta deliciosa receta con calabacín, necesitarás dos calabacines de tamaño mediano que ya hayan sido lavados previamente. Primero, quita ambos extremos de los calabacines, ya que esa parte no los vamos a utilizar en la receta. Después raya los calabacines utilizando la parte más gruesa del rallador, tal como se muestra en el video. Es importante hacerlo de esta manera para obtener la textura adecuada. Queridos amigos, en este momento me gustaría saber desde dónde nos están viendo para poder enviarles un saludo especial en el próximo video. La cantidad de calabacín que estamos utilizando será suficiente para aproximadamente 5 a 6 porciones. Si desean más, pueden añadir la cantidad que necesiten. Una vez que hayamos terminado de rallar los calabacines, ponlos en un bol y déjalos reposar por aproximadamente 5 minutos. Esto ayudará a que se elimine el exceso de líquido del calabacín. Ahora, con la ayuda de un colador, escurre muy bien todo el calabacín rallado para eliminar todo el líquido que contenga. Es importante hacerlo para que las tortillas queden firmes y no se deshagan al cocinarlas. Luego, pon todo el calabacín rallado en un bol grande y añade una zanahoria rallada. 80 gramos de queso mozzarella rallado, aunque puedes usar el queso de tu preferencia. 2 huevos, cebollín picado o cebolla china, 4 cucharadas de harina de trigo, sal al gusto, una pizca de pimienta, ajo en polvo al gusto y una cucharadita de paprika. Mezcla muy bien todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. El saludo especial de hoy es para Francesca Álvarez de Perú, Marilu García de México, Josefina María Vega de Panamá y a Tomás Angulo López de Ecuador. Les envío un fuerte abrazo y un saludo especial para todos ustedes. Gracias por siempre preferir a mis recetas facilitas. Una vez que tengas la mezcla lista, resérvala. Mientras tanto, en una sartén previamente caliente, añade un chorro de aceite y una cucharada de mantequilla. Deja que se derrita por unos segundos. Ahora, coloca la mezcla que has preparado en la sartén caliente. Si llegaste hasta aquí viendo la receta de hoy, es señal de que te está gustando. De ser sí, déjame el siguiente mensaje. ¡Me encanta el calabacín! Para poder enviarle un saludo especial en nuestra próxima receta. Luego, tapa la sartén y deja cocinar por 5 minutos o hasta que las tortillas estén bien doradas. Alcanzado el tiempo, voltealas y cocínalas por otros 3 minutos. Es importante destacar que el consumo de calabacín puede ayudar a bajar el colesterol debido a su alto contenido en fibra. Si nunca has preparado esta receta en casa, te invito a que lo hagas, ya que queda muy sabrosa. Una vez transcurrido el tiempo, tus deliciosas tortillas de calabacín estarán listas para disfrutar. Pueden acompañar esta receta con un sabroso vaso de avena, jugo o la bebida de su preferencia. Esta receta es ideal para reemplazar el pan, ya que además de ser deliciosa, es muy saludable. ¡Hazla en casa! ¡Te aseguro que te encantará! De ser así, califica nuestra receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, te invito a que te suscribas a nuestro canal Mis Recetas Facilitas, para que recibas más recetas como esta. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Bendiciones a todos! ¡Adiós!